Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar hermanos, vamos a decir al Señor que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios hable, que Dios use a este servidor como un vaso para que su gloria y su palabra pueda ser de bendición a todos nosotros. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Porque tú mi Señor eres bueno, porque tu misericordia es infinita. Señor, en esta hora estamos en tus manos, Señor. Tu pueblo, tu iglesia, Señor, que anhela oír tu voz. Señor, bendícenos. Permite, Señor Jesucristo, que este tu siervo, Señor.